Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero comenzar en primer lugar dando las gracias a todos por estar aquí acompañándonos pero en especial al presidente de la comisión de fiestas por vuestra invitación para ser la prehonera de estas fiestas en honor a San Antonio de Padua y que con gusto y cariño he aceptado Me unen a Santa Faz más cosas y anécdotas de las que imaginé en un principio Pues como San Vicentera me une el camino que discurre entre barrancos y campos de secano porque lo que hoy es una ronda adubana toda la vida ha sido el camino de Villa Franqueza a Santa Faz pasando por Tángel por lo menos para los ambicenteros Siñapurán era el camino a San Juan de Muchamel pero hoy el protagonista es esta pedanía la de Santa Faz Así es que esta prehonera se toma la licencia de establecer parada y fonda en el caserío Si hablamos de fiestas no podemos dejar de hablar del programa de fiestas y es que un fin de semana da para mucho para pasarlo bien, para divertirse, para bailar, para comer, para reír también para pegar un tiento al vinito fresco y además ver este año el mundial del fútbol que no nos podemos perder Se agradece que el pregón sea hoy jueves porque mañana a estas horas todos esperamos bailar la samba con la roja e imagino que a Vicente del Bosque diciendo muchachos, menos samba y más goles Pero todo no es fútbol en la vida hagamos los honores a San Antonio de Palwa franciscano que predicó con el ejemplo de la sencillez y la humildad porque así suelen ser las personas que viven en las pedanías sencillas y humildes Quizá ahora el desarrollo urbano lo ha cambiado pero Santa Faz reúne todas las características para albergar entre sus calles y callejuelas habitantes que quieren disfrutar de la vida huyendo de las aglomeraciones Por esa época también quiso el destino traerme a la Santa Faz Mi marido, José Ramón García Antón empezó a darle vueltas entonces al tema de la ronda San Vicente-San Juan El camino se había convertido en una carreterita incómoda y los municipios y las pedanías crecíamos sin tener más que dos carriles o uno y medio para ir y venir No sé cuántas veces recorrí aquellas obras que comenzaron revisando, mirando he visto cómo se plantaban las palmeras cómo se pinchaban, se pintaban los bordillos cómo se dibujaba aquel carril bici sin embargo, lo importante fue el encauzamiento del barranque En la madrugada del 3 al 4 de noviembre del año 87 seguro que lo recordáis un tremendo aguacero cayó sobre Alicante-Santa Faz el Campello y San Vicente Según consta en algunos diarios a primera hora de la mañana la policía alertaba a los vecinos del caserío de la Santa Faz de la avalancha de agua que se acercaba por el inexistente cauce del barranco de Lloisa Llevaba hora lloviendo en el interior de la provincia y ríos como el Coscó de Sisiona llevaban un caudal nunca visto antes Poco antes el agua había arrasado parte de la zona residencial de los girasoles en San Vicente donde cinco personas tuvieron que ser rescatadas Una gran ola de fango y escombro dejó anegado por las aguas el caserío las cuales bajaron con tal fuerza que amontonaron todos los coches unos encima de otros en la calle de la Verónica ya en el término de San Juan 41 internos de la residencia San Rafael fueron trasladados a las instalaciones del entonces sanatorio psiquiátrico de Santa Faz que se libró de la riada del barranco de Lloisa Las monjas clarisas del convento permanecieron en su interior custodiando las imágenes y la reliquia de la Santa Faz que de nuevo se salvó de las aguas Las monjas rezaban Faz divina, misericordia Sin embargo, quiero volver a la curiosidad a la que ahora me ha permitido descubrir que entre la Diputación de Alicante y esta pedanía también hay más nexos comunes El retablo del altar mayor de estilo neogarroco fue levantado en la restauración tras la guerra civil por el arquitecto Juan Vidal Ramos y fue posible gracias a las donaciones de Manuel Pritz Juan Vidal fue coincidentemente fue el arquitecto encargado de construir el actual Palacio Provincial y sede actual de la institución provincial De sus planos han salido importantes edificios en nuestra provincia pero quizá estos dos elementos el Palacio Provincial y el retablo del altar mayor estos dos elementos sean para los alicantinos especialmente reseñables Así que el buen hacer de San Antonio de Padua las buenas obras de las monjitas de la caridad en el caserío el milagro de las lluvias de la Santa Faz y todos los caminos que llegan a esta pedanía deben saber que con el alma y el corazón del festero de todos los festeros que hay aquí no se puede He venido a pregonar y lo mejor de un buen pregón es el anuncio del comienzo de las fiestas No hay más excusas Este fin de semana aquí en la pedanía de Santa Faz es sencillamente un fin de semana distinto Yo empezaría estas fiestas diciéndose a todos vosotros que suenen las músicas y que empiecen a extenderse esas planchas en las que vais a compartir esas buenas cenas Hoy empiezan las fiestas y no me va a importar mañana con la roja bailar la samba Disfrutad Vivid la fiesta Disfrutad que esta pregonera se va agradecida y repleta de recuerdos Disfrutad amigos de la Santa Faz que somos de las pedanías de las buenas Muchísimas gracias a todos y que visca la fiesta y visca la Santa Faz la samba y la samba y la samba y y y y y y Gracias por ver el video.